Otra reacción, esta vez de Apex Legends, que es un juego que hacía ya bastante, quería reaccionar, pero hay tantas cinemáticas que no sabía cómo hacerlo, pero ya decidiendo lo que voy a hacer, seguramente haga tres partes de reacción del Apex Legends, porque son muchas cinemáticas, no sé si me dejaré alguna. En esta reacción voy a ver nueve, porque hay una cinemática que dura como 15 minutos, así que veré nueve vídeos. Estas reacciones en concreto me van a quedar bastante más largas que el resto, pero es que son muchas cinemáticas, así que, obvio que el Apex Legends no sé nada de Apex Legends realmente, porque al menos con Valorant sí que había visto gameplays de Valorant, pero es que Apex Legends realmente sí que sé que hay un personaje que amigos míos me han dicho que es mi tipo de Juzbando, porque si me seguís en el canal también por los gameplays, sabréis que el personaje de Watch Dogs, Grange, el que lleva la máscara, me encanta. O sea, en la recopilación de Watch Dogs me pasó la mitad de la recopilación diciendo que Grange es maravilloso. Y la gente que conozco que ha jugado Apex Legends me ha dicho que hay un personaje que también lleva una máscara, vosotros me diréis cómo se llama, porque yo no me acuerdo, supongo que ya sabéis a cuál me refiero, que creo que le faltan las piernas, si no recuerdo mal, que parece ser que tiene una actitud bastante parecida a la de Grange, y que se comporta bastante parecido a él, la escética también es parecida, y que seguramente me encantará como Juzbando, así que ya veremos, a lo mejor no aparecen esas cinemáticas, a lo mejor aparecen las siguientes, así que vamos a empezar ya. Esa es como la cinemática principal, o sea, que no es mucha historia por lo que tengo entendido. No está subtitulado porque no lo encontraste subtitulado, esto es en inglés, pero bueno. Por lo que tengo entendido es un shooter tipo MOBA también, ¿no? O sea, que cada uno tiene sus habilidades y todo eso. Sí, todos tienen sus habilidades. Sí, todos tienen sus habilidades. Hostia, pero hay muchísima variedad, ¿no? El personaje. Me mola este mundo tipo, a ver, tipo ciberpando, pero en plan así. Y la estética. Ah, la estética es tipo de cuadros, es como The Walking Dead. Me encanta la estética. O sea, la estética de en plan, en plan, de textura y de... Bueno, esta es, vale. Me encanta el robot. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Diga, fue la estética, aunque tiene su pecho. Esfiring. Me encanta. Me encanta. Hora, ¿qué dices? Crea portales. Es como cinco de Andalucar. Me encanta el reloj, me encanta el reloj. Este juego tiene muy historia. ¿Pero que tiene modo historia o es solo el pvp? Voy a pasar al siguiente ya. Ah, es un gameplay. Ah, es un battle royale. Es un battle royale por equipo. Vale, 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 vale. Ahora he pillado. Ahora he pillado, ahora he pillado. Es un battle royale pero como que cada persona hace que sabías de sus cosas. ¡Gibraltar! ¡Gibraltar! ¡Hacíamos Gibraltar! ¡Qué bien! ¿Es español o no es español? Mira. ¡Vamos! Eso me muero mucho. Un efecto de la fase de las luces en su cabeza. Un efecto de la fase entre las dimensiones infinitas. ¿Vamos a mirar? Pero incluso las legiones más experiencias deben de necesitar su equipo para lograr victorias. ¿La salva se puede personalizar como en Vanara? No, que va al más al puto diante Ah, es Hiles! Es Hiles? Es del Raúl me encanta Mira, a mi los Bates Royale no me gustan Pero a este le daría una oportunidad Porque eso está bien, es como el Bates Royale Eso es solo un mapa Eso que han enseñado Es un mapa, no? Es un Bates Royale, tienen que ser grandes Mira, a ver se puede ver Es que es lo que no me gusta de los Bates Royales Es que puedo estar 5 o 10 minutos sin encontrarme con nadie Y solo dando vueltas, que a mi eso no me gusta A mi me gusta ir ahí Mira el tajo Los coches Tengo contra 5 y dan 11 putazos En el momento que tengo Si no hay equipos de 3, no hay más Supongo que habrá alguna variedad Que sea de 2 contra todos En plan solo un Equipos de 5 Supongo No hay niñas Si no hay niñas Esto es lo que me interesa Vale, vale Este es como un Bates Royale Y Todas las mismas llamas patos El Bates Royale Y El Bates Royale ¡Qué fácil se ve! ¡Qué fácil se ve! ¡¿¡Está bien! ¡Amaras que la caja se ve en el plan de abierto para dar la gracia y todo eso! ¿Qué cojones tienen? ¿Tienen como un remate? O sea, cada personaje tiene como un remate personalizado, en plan calocutí ¿De esto, de esto, de esto? ¡Tienen skins! ¡Tienen skins! ¡Ahora es como un montón que tengan skins! ¡Las armas están bien! ¡Pues sí! Oye, oye, pues este le da una oportunidad, ¿eh? Este Battle Royale Bueno, eso lo veré ahora porque también están los trailers de las siguientes seasons Pues mira que he probado Battle Royale, sí, porque he probado un montón de Battle Royale El único así, más o menos, era The Battle Royale O sea, Warzone Y tampoco me acabo de enganchar Pero este, yo creo que sí, eso Todo sí tiene skin of personal Es que es eso, me encanta que es como un... 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 un Overwatch Pero... Battle Royale O sea... Temporada 1 Mira, este, 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 es el que me dijeron Este, creo que ya no lo sé Te lo he dicho El de Battle Royale El de Battle Royale El de Battle Royale Lo mata Se, 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 se de cuenta, tío Se mete, se, se tinta, tío El Opa del Pa eso no se lo manda. Que según me dijeron, me faltan las piernas porque una vez un bomba, me salió algo mal y se voló la pierna. Eso es lo que me dijeron. Es como un duet, pero con las sociedades de Jasker. Esa me ha estado guapa, ¿no? Me encanta ese personaje. Te lo quiero usar. ¿Hay alguna cinemática para donde se vea mejor? Para que ya empezamos con cinemáticas de historias. Y aquí sí que está en español. Esto ya es historia. Esto ya es floresta. Me ha enseñado hoy en día, mi hermosa hija. Y no podría ser más feliz o más orgulloso de eso. Siempre sabía que eres especial. Pero nunca me había imaginado que la pequeña chica, que enseñó a la staff de la nación multiplicación, se creció para maestrar la mecánica de las mecanismas. Me ha enseñado a los syndicatos, que la modificada containment force field va a ser operacional en un mes de tiempo, y es todo gracias a ti. Me ha enseñado a ser un hombre. A lo mejor seré un hombre que intenta ir a Monterrey un poco más o menos antes de perderla a un hombre. Pero veo a ti. Veo la fuerte, maravillante, hermosa mujer que ha become. Y sé que cuando llega el día, que no estoy ya con vosotros. Estas solo estarías bien. Los juegos serán brillantes, porque tú eres brillante, mi hija, Kahn, y hará cualquier cosa que quiera en esta vida, porque ella es la mujer más inteligente en la frontera. ¿Esto es un personaje que no también? Por siempre. Papá. Es otra leyenda, se llama leyenda. Es otro personaje, hostia. Me mola que hagan varios tipos de animación, eso me encanta. ¡Sí son dos! No sé, pero no hay ninguna cinemática de los juegos que yo sé, que ni siquiera sé cómo se llama. ¿Es mexicano? Bueno, ¿latino? O simplemente es hacer graciosito, porque eso también creo que lo ha hecho Bruincha alguna vez. Ya sabéis que utilizan mucho hablar español para hacerse lo gracioso. ¡Que se chuta! Me encanta, o sea, a ver. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta... La de antes. ¿Otro personaje? ¿Otro personaje? eso no puede ser bueno definitivamente no es bueno me encanta me encanta oh revive que cojones que coj que coj ay me he dado cuenta de que tengo cicatriz y la cara la transesa en serio estás en el mapa del battle royale y por el mapa hay un bicharraco gigante merodeando porque sos a puta hostia a ver cuantos llevo ya no me quedan, tengo que hacer 9 voy a ver que es más venga va a ser chau ah mira si yo también puedo ver que empiece la nueva oh esta es luego ahora un personaje con un skin que fue hecho un gran EMP fue detonado dentro de la torre 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 que te suministra vale 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 este es el mismo mapa del asesor 1 pero lo han destrozado porque hay una plaga de estos bicharracos que parecen serios de pandora se parecen un poco a los de pandora a los de avatar para que King's Canyon will never be the same esto es lo que me fascina estáis hecharrado por todo el mapa mientras mientras está la partida o sea mientras se juega la partida venga hombre es como el remate que tiene este esto es lo que me fascina que fue en la plaza me encanta me encanta que puedes hacer es que te montes mientras caes seguro que aquí tampoco subiría de plata claro tú ves el remate claro 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 hostia como pueda pero de los emotes mientras caes eso si que no me lo he esperado otra cinemática espérate ¿está puesto el subtítulo? no aquí no hay otro tipo de animación esa es 3D ¿es una hacker? ¿es una hacker? ¿es una hacker? ¿es una hacker? hay alguien con que hicieron experimentos o algo ¿no? si ¡Burging Terminal B! ¡What the? ¡No! ¡Go! 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 ¿Cocones? ¿Tracer? Estos son los portales. Pero no, 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 no. No. ¡C.K.! ¿Quién es? ¡C.K.! 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 ¿C.K.? No, 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 no. ¿Qué te espera? ¿Cómo te vas? ¿Vale? Hay alguien en mi cabeza. Sí, claro que hay. Tú estás loca. Un poco más de cés, no lo solucionará. What's the matter with you? You didn't even try. You're better than this. Get up! You're real. Let's go. I can't, I can't leave. No, no, no kill me. No, no, no one ever makes it out. I did. Ah, I don't know. I don't know, but it's like... I don't know what it is. 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 Esa es perro Ah no, si que es ella, si que es ella Porque me acuerdo que la primera cinemática Una de las primeras cuando le tira la granada Ella no le detecta Esa es la historia de origen de ella Si aceptas quien realmente eres, lo mejor ¿Por qué me ayudas? ¿No entiendes? Podemos hacer que ellos sienten todo lo que hicieron para nosotros No estoy buscando la salvación Quiero saber quién soy No es malo Tal vez un día podrás obtener lo que estás buscando Así que es verdad Oh, esto es malo ¿Es alguien que está buscando la salvación? ¿Sí? No ¿Qué es la otra otra? Ella es expendable Pero no pierdes esa otra ¡Vamos! ¡Vamos! Latamente ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que me quieren ¡Vamos! No puedo hacerlo No puedo hacerlo No estoy como tú Tengo que dejar mi mundo encontrar lo que quería Busca Ahora es tu turno ¡RKY! ¡Claro! Si, imagínate estar ahí por primera vez, ¿no es? Ah, tienes que mirarla. Tienes que mirarla. No, no, no. No, no, no. De Apex Games. O sea, que Apex Legends realmente sí que tiene un lore de el porqué. El porqué Apex Legends. Apex Legends, o sea, no es como Overwatch, que Overwatch es en plan, tiene un lore, tiene una historia. Pero el porqué hay un PvP no tiene historia. Es en plan, pues sí es un PvP. Lo que te interesa saber es la historia de los personajes. Ya luego, el PvP no tiene sentido. Tú pillas y, ¿sabes? Y peleas. Pero aquí sí que tiene sentido. Aquí hay como unos Apex Games que dan sentido a que los personajes se peleen entre ellos. En principio, ¿no? Es por eso de los Apex Games. Pues eso me gusta muchísimo. Porque hay precisamente una de los fallos que le he visto a Overwatch. Que realmente no tiene sentido que peleen entre ellos. O sea, no hay un lore para eso. Pero aquí sí que lo hay. Y eso parece una gilipollez. Pero está muy bien eso. Ya continuaré viendo más. De momento lo voy a dejar aquí. Porque ya se me ha quedado el vídeo bastante largo. O sea, ya aún me quedan. O sea, ni siquiera me he visto nueve. Que he dicho que iba a haber nueve. Y creo que me he visto siete. Porque es que... Se me ha hecho tope de largo esto. Así que ya. Continuaré viendo en otro vídeo. Me ha encantado de momento. Uy, se me ve que me salgo de plato. Me ha encantado de momento Apex Legends. Realmente es un Battle Royale al que yo le daría una oportunidad. Sinceramente. Yo creo que lo probaré. Yo creo que lo probaré. Me molestan bastante los pases de batalla. Pero bueno, son cosas que mira. Imagínate que me engancho. Si me engancho al juego me sale rentable un pase de batalla. Quién sabe. Pero creo que de los que he reaccionado hasta ahora. Es el único que realmente me ha llamado la atención. Tanto como para decir. Voy a jugarlo. Creo que de momento es el único. De los que he reaccionado. O sea que. No sé si lo probaré. Seguramente sí. Seguramente sí. Me lo pensaré. Esperaré a verme todas las cinemáticas. Pero me se ha llamado muchísimo la atención. Así que. Veremos en las siguientes reacciones. Si. Quiero seguir. Con la intención de probarlo. No.